Gente, en este vídeo vamos a hablar de los cuatro jugadores del Barça que podrían haberse alegrado, así lo aseguran, de la salida de Messi del Barcelona. Vamos a ver cómo uno de los pesos pesados del equipo va a renovar, pero a la baja. Vamos a ver el frenazo de última hora de la Liga a la inscripción de Eric García y de Memphis Depay. Y vamos también con la previa del partido entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué cuatro jugadores del Barça podrían haber celebrado la salida de Messi del Barcelona. Y es que posiblemente no habrían sido todo malas caras ni llantos en el Barça, porque en el vestuario habría jugadores que se habrían quitado un peso de encima con la salida del argentino, que como bien es sabido, no tenía una buena relación con todos. De hecho, ni siquiera el propio Ronald Koeman acababa de hacer buenas migas, ya que no le perdonaba la manera en la que echó a Luis Suárez, uno de sus mejores amigos, al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Pero en concreto, son hasta cuatro futbolistas de la plantilla que podrían haber festejado el adiós del ex-capitán culé. Comenzando por un Ricky Puig que tuvo un serio enfrentamiento con él en un entrenamiento. Le intentó hacer un caño en un rondo, cosa que no sentó nada bien al astro argentino, que se lo recriminó y bastante enfadado. Algo que obligó a intervenir a Marc-André Ter Stegen, que se atrevió a plantar cara al de Rosario. Y desde entonces, su relación cambió para siempre. Desde ese preciso instante, no hubo una buena relación entre ellos. Por lo tanto, el germano habría recibido la noticia como algo triste a nivel deportivo, pero feliz a nivel personal. Para seguir con la lista, encontramos a otro crack que no sorprende a nadie ver. Porque nunca han ocultado que Griezmann y La Pulga no son precisamente amigos. Messi le costó aprobar su contratación. Y más después de que el galo se echara para atrás, cuando ya estaba todo cerrado en su día. En 2018, un año más tarde, se lo acabaron trayendo y aún más caro. Y eso impidió el regreso de Neymar Jr. desde el Paris Saint-Germain. Algo que Leo Messi no acabó de entender, ni le acabó de gustar. Por eso no se entendía ni dentro ni fuera del campo con el francés. Por último, está Ansu Fati, que nunca contó con el apoyo del 10. De hecho, le veía como un tapón para su progresión. Y le reprochó el hecho de que cambiara de agente. Antes era Jorge Messi, el padre de Leo, y ahora es Jorge Méndez. Por tanto, esta es la información de Don Balón. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que es así que estos cuatro jugadores podrían haber celebrado la salida del argentino del Barcelona? Vamos ahora a hablar de Sergi Roberto. Y es que ha anunciado que renovará la baja. En una entrevista a la vanguardia, Sergi Roberto, uno de los capitanes y canterano del FC Barcelona, ha pasado revista a la ferviente actualidad azulgrana, marcada por el adiós de Leo Messi y la delicada situación económica e institucional del club. El de Reus se ve jugando este año en la medular. Dijo lo siguiente, al haber dos laterales y por cómo van los entrenos y los partidos, me veo más en el centro del campo, tengo ganas de jugar ahí, pero decide el entrenador, claro. También ha apuntado los ánimos del vestuario y que tienen que seguir pese a la marcha del astro argentino y dijo pase lo que pase, somos el Barça, incluso sin Messi. El futbolista cree en las posibilidades del Barça. Lo dijo así, reviso todas las plantillas de primera y estoy convencido de que tenemos la mejor. El capitán también ha anunciado su renovación a la baja para ayudar al club. Lo dijo así, es falso que los jugadores no hayamos querido bajarnos los sueldos. Yo espero la propuesta del club, acabo contrato este año y renovaré a la baja. Estamos ayudando. Por tanto, esto es lo que ha comentado Sergi Roberto. Otro de los capitanes, Gerard Piqué, tuvo un gran gesto por el cual en principio se habían inscribido Eric García y Memphis Depay, pero ojo que está revisando la liga dichas inscripciones. Por tanto, no están procesadas las dos, la de Eric García y la de Memphis. Malas noticias para el Barça tan solo horas después de que, como decimos, Gerard Piqué saltara como el nuevo héroe de los azulgrana tras acceder a una significativa rebaja salarial que permitía al club inscribir en la liga a tres jugadores, Depay, Eric García y Ray Manag. La patronal ha comunicado que los casos del delantero neerlandés y el central catalán están bajo estudio. En un comunicado oficial emitido en las últimas horas, la liga apuntó que en relación con el comunicado de esta mañana del FC Barcelona sobre la inscripción de los jugadores Memphis Depay y Eric García en la liga, querían aclarar dos puntos clave para entender la situación de ambos jugadores. han explicado que la documentación sobre estas inscripciones no había sido remitida por el Barcelona en el momento de su comunicación pública, sino en la tarde de hoy, tras avisar a la liga de este hecho al club. Asimismo, dejaron claro que las dos inscripciones están bajo observación. Dicen así, la documentación está siendo revisada por los equipos de control económico y de competiciones de la liga para comprobar que cumple con la normativa exigida. Ahora quedará esperar a que la liga vuelva a pronunciarse al respecto y conocer si finalmente Ronald Koeman contará con dos de sus nuevos fichajes para el debut liguero del FC Barcelona este domingo a las 20 horas, hora peninsular española, ante la Real Sociedad. Memphis Depay, en específico, apunta a ser titular y de no confirmarse su inscripción será una baja importantísima para los Blagurana. La realidad es que de momento se está comprobando que las inscripciones cumplan con la normativa. Cabe recordar que para inscribir a todos los jugadores, el Barça debe basarse en la regla 1-4 que establece que por cada 4 euros liberados, el club podrá utilizar uno para registrar a sus jugadores. Hasta el momento el club ha recaudado 37.5 millones de euros en cuestión de salidas, tomando en cuenta la venta de Todibó, 8 millones, al Niza, la de Firpo al Leeds con 15 y la cesión de Trincao al Wolverhampton por 6 millones, además de las ventas de Carles Aleñao Getafe por 5 y de Conrad de la Fuente al Olympique de Marsella por 3,5. A ese monto recaudado en el mercado de fichajes hay que sumarle lo que el Barça ha ahorrado en su masa salarial con la reducción de sueldo de Gerard Piqué. ¿Se desconoce el monto todavía? Ese sería el total que el Barça podría gastar para inscribir a sus nuevos jugadores. Por tanto, vamos a estar atentos porque es una noticia importante. Vamos ahora a hablar de la previa del partido entre Barça y Real Sociedad. Y es que la liga está de regreso. Azulgranas y Churiurdines se enfrentan este domingo 15 de agosto a las 20 horas, hora peninsular española en el Camp Nou, en el partido correspondiente a la primera jornada del campeonato doméstico 21-22. El Barça de Koeman recibe a los Churiurdines entrenados por Immanuel Alguacil. A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España será televisado en directo, como decimos, a las 20 horas por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar, a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la primera jornada de liga en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido. En Estados Unidos puede verse en vivo a partir de las 14 horas 2pm Washington y las 11 horas 11am Los Ángeles, a través de ESPN+, ESPN3 y ESPN Deportes. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión. Direct TV Sports, ESPN Brasil, Sky Sports y Tigo Sports 2. Y es que aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido. Podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento. Por tanto, esta es la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!